Música Pri, como esta? Pri, tenemos un tema del cual hablar Un tema del cual debatir en este precioso canal Así que te necesito atento Porque yo necesito tu opinión Porque yo no soy experto en el tema Yo siempre digo que no soy experto en el tema Pero en verdad es que no soy experto Pero, ok Hola mi gente, como están? Espero que estén super bien, Pri me acabé de levantar Así que puedes notar mi voz ronca Bueno, no me acabé de levantar Pero sí estoy como Pri, para el día de hoy vamos a reaccionar A una gente tirándose con otra gente Una cosa que se salió de control Que todo el mundo está hablando de ello Y ustedes me mandaron Oscar, habla de eso Porque yo siempre les digo Cualquier cosita que esté pasando Que sea así como para uno hablar Me dicen Entonces, Pri, sin más ni menos Empecemos Música John Rata vs. Santuple, Pri Estoy a explicar ¿Quién es John Rata? Aparentemente lo que me dicen Es un chico que hace música urbana Tiraera, trap Como música así Pues música Tú sabes De eso que Vive en Tado Es de Tado Y el Santuple Que todo el mundo lo conoce Al menos yo lo conozco Que también hace música del género urbano Siento que el Santuple Es muy conocido Porque yo lo conozco O sea, como que lo distingo muchísimo En el arte musical Obviamente sí lo conozco físicamente Y soy como más o menos parcerito de él Pero pues en el ámbito musical Él tiene mucho reconocimiento Y ahí es donde vamos a empezar Esto es algo crítico A los duros se dejan líquidos Queremos que se pongan veli Bueno, ¿de dónde aparece esto? Ustedes saben que Eso es algo que viene De siempre De estos dos años Contra la gente del San Juan Eso en política Eso en música Eso en artista Eso en absolutamente todo ¿Sí me entiendes? Esta gente siempre se ha tenido Pique entre ellos Porque Los de Kiddo y Pri Yo soy la persona indicada Para hablarte de este tema ¿Sabes por qué? Porque mira, mi mamá Es sanhuaneña a morir Ha vivido toda su vida en el San Juan Y mi papá es Kiddoceño Nacido, crecido aquí Él se man es Y yo Viví 10 años Y mira Y llevo 8 años Prácticamente viviendo en Kiddo O sea que yo soy de aquí De allá De todos lados Pri Yo soy Vi Entonces siempre ha habido Como un pique entre las regiones Y eso es algo que pasa mucho Aún te pasa acá Si no también Los de Bogotá Se creen mejores Que los de Medellín Y los de Antioquia Creen que ellos deberían ser la capital Etcétera Etcétera, etcétera Para contar Tirándose entre ellos Y el que inicia todo esto Es John Ra Esto es algo crítico A los duros se dejan líquidos Queremos que se pongan bélicos Lírica de psíquicos Espero Que él inicia con una tiradera Para el grupo del Pacífico Cartel del Pacífico Algo así Y según lo que me dicen Porque no estoy muy claro El cartel del Pacífico Son como Sandplay GBM Alice's Play Vamos Toda esa gente que es de acá Que es buenísima Haciendo lo que hace Entonces Él le hace una tiradera Y él inicia con una canción Que se llama Duro ¿Y qué pensaron? Que ustedes eran los únicos Que le metían duro en el choco ¿No? Bueno, esta tiradera era como para todos En general Como tirándole a todos Y el que le responda Yo te respondo Más o menos así Bueno, analizando Toda la tiradera que él hizo Marica Rica Espectacular Es como una canción Más o menos Tiene ritmo Chévere Me gusta Tiene unas letras Que son muy pulcras Y eso me gustó mucho Desde la primera tiradera La que se llama Duro Parce Literal Mira Yo saqué algunas rimas Que me gustaron Dice Vamos a preparar el escritorio Lapicero y tinta Para el folio Y no quiero perdón Del Capitolio Me gustó Tiene sentido Tiene rima O sea Esa fue como la introducción De su pista Y yo dije Como que Entonces él está pidiendo Que no quiere Que le pidan perdón Después de destrozarlos A los de la capital Dice Mis escrituras son maduras Seguritas y armaduras No como de Yo no sé quién Que solo escribe caricaturas Débiles Escriban letras de altura Una rima inteligente Certera Certera Drástica Aquí Corazón Punpun Costumbres que ellos tienen Que a tratello Son mejores El San Juan Para el caballos Con firmeza Y con honores Se viven en una movie Y se creen grandes actores Y no tenían en cuenta No nos vamos a decir mentira Obviamente el pelado Tiene lo suyo Es bueno Es bueno Hay que reconocerlo Al César Lo que es del César El pelado es muy bueno Cosas muy coherentes Con unas muy buenas palabras Me gustó eso Porque eso deja de ver También que Qué tipo de clase De rapero eres tú Cosa que tengo para decir No sé Pero Benito Una cosa Cuando uno inicia A decir que Ustedes se creen Que son lo único Que ustedes son Es más uno Que lo coloca A las otras personas En el pedestal Los demás están trabajando Por lo suyo Y obviamente Si tienen reconocimiento Obviamente se inflan Porque Pri Eso pasa Pri usted sabe Que yo siempre digo Las cosas como son Vea El primero en responder De todos los que ya había mencionado Fue Sam Santuple Es un tipo Que tiene mucho reconocimiento La verdad Él es muy conocido Y Pri respondió Con una tiradera Que ni te la voy a poner Ni me voy a tomar El trabajo De ponértela A ese tamaño Que se vaya a la mierda El mundo entero Eh Pri si usted quiere ir a verla Busque allá A Santuple Que no sé qué Y se la escucha Pero yo te la voy a resumir Aquí Bueno Vos estás muy gordo Vos estás gordísimo Vos soy Esclavo de la grasa Toma rebufapá Herbalife Yo soy un cocodrilo Vos soy un hipopótamo En fin ¿Cómo así? Literalmente primo Esa fue toda la tiradera Después inicia Que hay que a mí me gusta Ay mina Me gusta aquí dos Me gusta esta dos Me gusta Certegui La ye Condoto Andragoya Medio San Juan Andragoya ganar Él es como Mi parcerito ¿Sí me entendés? Porque él vive en mi mismo barrio Pri Y yo siempre que salgo Él me ve por ahí Y me dice Ey manito ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu video? Lo estás haciendo muy bien No sé qué Y él es chévere Él es un bien Pri ¿Por qué lo digo sin censura? ¿Por qué no lo digo Con Con más tacto? Vos sos el santuple Si me entendés Vos sos santuple O sea Vos te crees el puta Bueno Sos el puta La reputación En tus hombros Tener la experiencia En tu conocimiento Porque a vos Los de la vieja generación Y los de la nueva generación Que somos nosotros Que estamos creciendo Y bueno No conocemos mucho esto Incluso yo Que no consumo Este tipo de música Te conozco Y reconozco Quien sos Porque la gente Habla de vos Y porque tenés Un trabajo Que precede Entonces uno espera Que vos haga una cosa bien Pero vos me vas a salir a mí Con malparico Y chandúa Super, hiper, mega, ultra Malparico chino Eso lo tiraba yo en tercero Y mejor te callas Porque me quieres ver La cara de estúpida No Que no Si me atendés O sea No sé si soy el único Pero a mí no me gustó Bueno y después llegó John Rasta Sacó La tiradera para el santuple Directamente Pri Deleite sus oídos Raperito de papel De verdad que no tenés nivel Y ahora yo que puedo hacer Con lo que yo puedo ser Ok Ya ustedes pudieron ver Hoy me pienso divertir Con la mascota del cartel Y aquí vengo a darte duro Metiéndote en más apuros Son recluta en el kippoper Yo alto rango en el rap puro ¿Quién te dijo Que John Rasta era balsudo? Mi flow y yo pesamos Y no me ganas No lo dudo Pa' que sepas Que tengo líricas de arroba Con un lenguaje modesto Que usan solo los acrobas Si ves Como me deslizo entre las rolas No aguantaste el primer round La paleadera cayó solo Pri, el pelado es bueno Él es bueno Me parece que él es muy bueno Gana Felicitaciones Yo le tengo mucho apreso A Santuple Porque es de mi bar Tu sabes Pero perdiste Pri Yo te extrañaré Se lo por seguro Ahí te ganaron Pero muy bien Muy bien Y bueno Es un llamado Pri GPN Te estamos esperando Pa' hacer la parte 2 San Pri Porque usted sabe Que yo vivo en otro planeta Ustedes me avisan Por mi Instagram Obviamente Oscar ya sacaron Oscar, Oscar, Oscar Movete Pa' yo estar pendiente Ok Y bueno mi gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este tipo de video diferente Me gusta Me gusta hablar de estos temas Así que Díganme a ustedes En los comentarios Y denle like Este video si les gusta Y bueno mi gente Recuerden Cuídense Y manténgase siempre positivo Y sigan mi Instagram Obviamente Chao mi gente Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!